Una sola pregunta voy a responder, voy a aclarar solo una cosita Bueno, buenos días, quiero aclarar un tema que es el que anda rondando con una foto mía de Maicenado Pues, la verdad si no voy a viajar a Pasto, fue por decisión técnica no fue porque estaba golpeado, ni porque yo pedí permiso para carnavalear yo sé la situación que está el grupo y eso lo quiero hacer a aportar porque ya cometí los errores que tuve que cometer ya tengo dos hijos, tengo mi familia, la cual tengo que cuidar y tengo que cuidar de estos comentarios porque me tienen, vea aburrido con todo lo que me han escrito solo por una publicación que me dijeron una foto llena de Maicena compa, díganme si yo no puedo disfrutar con mis hijos de esta manera hermano a un viaje que no voy hermano si no lo puedo llenar de Maicena o enseñarles algo es increíble compa que aquí cualquier cosita por como va el equipo quieren formarle una bola de candela y las cosas no son así listo, no se nos están dando los resultados compa, lo admitimos nos falta algo, nos falta algo que tenemos que hacer, mejorar, lo tenemos que hacer pero si yo no viajaba a Pasto no fue porque yo no quise ni porque yo estaba lesionado, ni porque me hice lesionado yo no fui, fue por decisión técnica y por como le dije en la rueda de prensa pasada cualquiera que ponga al profesor está para jugar y responder porque para eso entrenamos todos por igual ok, solo quería aclarar eso no quiero que esto siga creciendo porque las cosas cuando uno no hace nada compa se habla cuando uno tiene el pecado uno se calla ok, y lo hago por el bien de mi familia ok, listo, no quería decir más nada elambito.com